Hola, soy Loris Maricel. Bienvenidos a tu canal de Variedad y Farándula. Estamos en el segmento de chismes, chismes de los artistas favoritos. Y vamos a iniciar con el artista internacional, Anuel AA, que en uno de los posts del Gordo y la Flaca, pues lo llaman a la atención, lo tiran de la oreja, porque, como se sabe, Anuel no escatima en el momento de comprar joyas, porque es apasionado de las joyas, pero los pañales, ¿para cuándo? le preguntan. Los pañales de la pequeña bebé Cataleya, de su hermosa bebé, que él siempre le manda sus besitos últimamente. Pero los pañales no se lo envía, entonces le llamamos la atención, todos los fans de Cataleya, que él invierta en esos pañales, que son como las joyas, porque es para su hija. En caso de que no lo haya hecho, porque ustedes saben que son rumores, que se dice que él le da un centavo a Yaguila más viral para mantener a la hermosa Cataleya, y que todo va hacia la espalda, hacia los hombros exactamente de Sistineine. Ustedes qué piensan de todo eso, escríbanlo en los comentarios al final. Además, vamos a hablar de una comunicadora presentadora, Amelia Alcántara, que dice que le gustó el video de Yailín, de la canción Nota, la nueva canción de Yailín, la más viral, pero que ella siempre hace lo mismo, enseña teta y culos, y que como que los videos no tienen creatividad. En realidad, este video está genial, porque cuando pensamos en República Dominicana, en esta isla, pensamos en las playas, y las personas como están en las playas, en bikini. Y nos parece genial, el video quedó fabuloso, sensacional, y esto quiere decir que cuando las personas están buscando el periquito, es porque la cosa quedó bien. ¡Gracias!